Formamos parte de la compañía de teatro musical de Tecnológico Monterrey en Santillo y nosotros vamos a presentar el musical AIDA En esta música me gusta encontrar muchos personajes con los que se pueden identificar cada uno tiene su historia detrás, su personalidad, su carácter se divide entre el pueblo nubia y el pueblo sitio donde tenemos el Cajarón, a la película Mary, que está comprometida por el capitán Rave y sus historias han vencido de tres sentadas hasta que llegan los estados de todo el nubio Mary y Aida, que los estudiantes están poniendo esta lubia y estuvimos mostrando para que lleguen los estados Comunidades y mis compañeros, somos estudiantes de Tecnológico Monterrey, en el cual se conforman por estudiantes de Tecnológico Monterrey y yo creo que el público debe ir a ver la obra porque hay muchos compañeros únicos de todos y creo que se merece su oportunidad Parte de los vestuarios y de la escenografía fue diseñada por Mary y Aida y los vestuarios son confeccionados por Lolo La música fue compuesta por estos dios y las letras de King Rai Por último nos esperamos en el mundo del Tecnológico en las fechas 6 y 7 de mayo a las 5 y 8 de la tarde Para más información visiten nuestras redes La música acid... La música aumentó la foot... Gracias.